Pasa la hooka si no lo voy a dar con esa Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo-Bah-Bah Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo-Bah-Bah Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Pum, 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 pum Y la cosa sueña rara ¡Scooby do ba, ba! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Anavo! ¡Dekon Fai! ¡Dega! ¡Scooby, da! ¡Scooby do ba, ba! Y el pum, 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 pum! Tú quieres hookah, pasa me lo vente Tú quieres hookah, pasa me lo vente no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!